No te quiero volver a ver. No, Rebeca, por favor, yo no sé qué haría sin ti. Eso no es mi problema. Tú mereces ser amada. No tienes nada de malo la forma en la que decidiste amar. Por el contrario. Si no vayas. Es así que pierdo la cabeza y puedo aparentar que esto no me interesa. Hasta puedo llegar a ser indiferente si no estás conmigo. Pero no, mi amor, tú no eres así. No me digas adiós.